Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Miriam Carrión de Booking Facts. Bienvenidos a nuestro webinar de esta mañana, donde tenemos al equipo de Wings to Claim con el webinar Ampliación del servicio legal, que creo que va a ser de muchísimo interés para todas las agencias. Para hacernos esta presentación tenemos esta mañana a Carlos Corbalán, que es el CEO de Wings to Claim, y a Manuel Ballester, que es el director de Administración también del equipo de Wings to Claim. Antes de dejaros con Carlos, que va a ser el primero en intervenir, recordaros que podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat. Carlos, buenos días. Buenos días, Miriam. Buenos días a todos y gracias por la asistencia. ¿Qué tal? Pues todo tuyo, cuando tú quieras. Bueno, pues como ha dicho Miriam, ya habréis visto en la convocatoria, el tema de hoy va a ser doble. Es un tema de ampliación de servicios jurídicos de Wings to Claim, como dice ya la convocatoria. Y en este sentido vamos a tratar la ley de segunda oportunidad, que es la que voy a tratar de explicaros yo rápidamente. Adicional a esto pasaremos luego un PDF con la presentación y la información que vamos a transmitir o parte de ella. Y luego mi compañero Manuel hablará sobre el tema de reembolsos y todas las consecuencias y trabajos que estamos haciendo al respecto y que también está tan de moda. Por el tema que me ocupa a mí, os voy a hablar de la segunda oportunidad. Como os he dicho, esto es una ley basada en parte en la ley concursal y aquí quiero haceros una breve aclaración, explicación de por qué Wings to Claim ahora ofrece esta ampliación del servicio jurídico. En definitiva, sabréis, porque hemos creo que he dicho ya varias veces y aunque el mensaje suene quizás pesado o sin mucho sentido quizás para quien lo escuche, la diferencia principal de Wings to Claim frente de otras compañías que puedan existir, que podáis conocer, es que Wings to Claim está fundado, formado y el equipo es únicamente de abogados, con la excepción lógicamente de economistas, personal de administración y alguna parte del equipo de atención al cliente. En definitiva, los fundadores y los que están al frente del servicio, producto, empresa, Wings to Claim, somos todos abogados y esta diferencia hace que en este momento, al igual que en el día a día, llevamos ya cinco años dando servicio a las agencias de viaje, estamos ganando más casos y más dinero por cada uno de ellos, como hemos expuesto varias veces y en las notas de prensa se puede leer en Google. En definitiva, ahora hemos querido apostar por poner más servicio de lo que sabemos hacer, ya que llevamos más de 35 años dedicados al ejercicio de la abogacía. En estos 35 años nos hemos especializado en derecho mercantil como base, digamos, a partir de ahí nos formamos también en la mediación, el arbitraje y el derecho concursal, ya que en 2008 hubo una fuerte crisis que se ha ido arrastrando hasta hace muy, muy poco tiempo, donde aún había concursos de acreedores, como me imagino que sabréis. Esta materia del derecho, que habla sobre el derecho concursal, en este momento, bueno, en este momento ya lleva unos años, había, digamos, como una segunda vía menos incisiva, que era la ley de segunda oportunidad. En este momento, la ley de segunda oportunidad, como consecuencia de la crisis provocada, crisis económica provocada por el coronavirus, han hecho, pues, de esta ley, a base de unas modificaciones establecidas desde hace muy poquitas semanas, que sea mucho más flexible y que el fundamento de la ley definitivamente sea el agilizar la situación de crisis que pueden tener ahora muchas empresas, muchos autónomos y muchos particulares. En definitiva, es un procedimiento relativamente sencillo, pero que se debe encomendar, lógicamente, a especialistas. Sobre este punto, os voy a comentar, tenemos diez diapositivas, va a ser, espero, que es relativamente sencillo, fácil y rápido de poner, por lo menos, una base sobre la explicación de lo que os quiero trasladar y, a partir de ahí ya, pues, que podáis ponernos en contacto con nosotros, si os interesa que os ayudemos en este asunto, o bien web, o bien correo, o bien teléfono. En definitiva, actualmente tenemos muchas empresas, sociedades, SLs, SAS, SLU, de todo tipo que haya, autónomos y personas físicas, pues, es decir, toda la ciudadanía, en definitiva, que está en el mundo económico, que tienen problemas de pago. Problemas de pago, ¿cómo? Pues, el principal, estamos recibiendo muchísimo trabajo en nuestra área, como os he dicho, que lleva más de 35 años en estos asuntos, pues, es el tema de los alquileres. Llevamos casi tres meses ya, donde, pues, en vuestro caso, como agencia de viajes, muchos de vosotros, pues, incluso no habréis podido abrir el alquiler, pero sigue vivo el contrato, ¿no? Entonces, a partir de aquí, hay que hacer algo con esos pagos que son recurrentes mes a mes, como lo eran hace tres meses, con los contratos que tengáis cada uno con vuestros arrendatarios, pero que hoy todo ha cambiado mucho, ¿no? También pueden haber problemas con los trabajadores, bien los ERTEs, bien los despidos. En definitiva, supone un riesgo a esa actividad que se desarrolla hoy con muchos problemas, debido a la falta o, por lo menos, la bajada importante en la facturación, es decir, las ventas, y, por tanto, estar en una situación con unas obligaciones, unas deudas, muy por encima de la facturación o las ventas que se generan. Otros acreedores pueden ser los bancos, líneas de crédito, pólizas, avales, préstamos, bueno, en fin, todas las tipologías para, en definitiva, llevar el día a día o marcha de una sociedad, es decir, de una agencia, un autónomo con su agencia o una persona física, también, pues que haya necesitado de estas entidades. Luego también pueden haber problemas, inclusive, con proveedores. Proveedores, pues, haceros a la idea la amplitud de todos ellos. Desde tarjetas, por decir algo, revolving, ¿no?, que algo vais a escuchar seguro, hasta cualquier pago recurrente al mes, que no sean suministros, como es internet, teléfono, luz, ya que cortar con los suministros significará, precisamente, no tener suministros. Estos, digamos, que son la especie que no se extingue, vamos a llamarla así. Como os he comentado, llevamos más de 35 años, aunque ahora en el mundo de las agencias de viajes nos conocéis, como Wings to Claim, desde hace cinco, Wings to Claim es una sociedad nueva, un despacho nuevo, como os he dicho, creado desde el minuto uno por abogados, abogados que tienen otro despacho también profesional, como os comento, desde hace 35 años, dedicados a la otra cuestión que os he dicho. Derecho concursal, mediación, arbitraje y derecho mercantil, en esencia, que es un término muy amplio, donde también, lógicamente, está la ley de la segunda oportunidad. ¿En qué consiste la ley de la segunda oportunidad? Quizás ya hayáis oído algo, y si no, pues para eso estoy yo a intentar despejar todas las dudas. La segunda oportunidad es, como dice el texto, es el único cauce legal en España previsto para llevar a cabo una mediación con los acreedores y obtener de esa mediación, o bien una reducción de, en algunos casos, hasta el 70% de la deuda viva, es decir, la que se tenga en el momento de iniciar la mediación, o incluso, que pasaremos a verlo ahora, las fases que tiene esta área del derecho, incluso la cancelación total de la deuda. Como he dicho e insisto, pues si uno tiene un problema con una rueda, va en el coche, va a que se la mire quien sabe cambiar la rueda del coche. Y si tiene un problema con un grifo, va a quien sepa cambiarle el grifo. En definitiva, en el derecho pasa lo mismo. No todos los abogados saben de todo, porque hay especialidades. En este punto ocurre lo mismo. Por tanto, en caso de interesaros el servicio, desde luego nosotros, insisto, llevamos mucho tiempo dedicados a esto, por eso lo ponemos ahora a vuestra disposición. Si no, no lo haríamos, porque es una tarea que hay que conocer. Y, en definitiva, pues eso, siempre en manos de especialistas. El procedimiento, como os he dicho, son dos fases. La primera es esa mediación, ese acuerdo extrajudicial de pagos, donde el resultado que se pretende es la obtención de una parte, o sea, una reducción importante de la deuda que tenga la sociedad, el autónomo o el particular. Y, adicional a esto, junto con esa mediación para conseguir una reducción importante de la deuda, se programa la aplicación de un plan de pagos para esos acreedores. con el fin, lógicamente, de que podamos hacer frente a ese nuevo acuerdo, a esa nueva renegociación de la deuda, bajo una obligación nueva, que es ese planteamiento de pagos que se acordará entre las partes. En caso de no llegar a acuerdo en esta mediación, entonces, sí que entraríamos a trabajar la segunda fase de esta ley de segunda oportunidad, que consiste en el concurso consecutivo. Como os he dicho, somos especialistas en derecho concursal, y, en este sentido, deciros que hay varias tipologías de concurso. Está el concurso voluntario, el concurso necesario. El caso del concurso consecutivo, que es este, es una vía mucho más ágil, mucho más laxa, en cuanto a, vamos a llamar, la agresividad que pueda tener otro tipo de concursos, cuyo resultado podría provocar, inclusive, unas responsabilidades penales, una pérdida de oportunidad de continuar luego la actividad. En definitiva, esta ley de segunda oportunidad, como os he dicho, está pensada en la continuidad y, sobre todo, el intento de llegar a un nuevo punto con los acreedores, que es esa primera fase, que permita ejercer día a día nuestra actividad con un nuevo escenario. Si llegáramos al concurso consecutivo, llegaríamos a la exoneración total de las deudas. No tendríamos deudas, y que es cierto que, lógicamente, la actividad realizada hasta ese momento llegaría a su fin, pero llegaría a su fin sin tener ninguna responsabilidad económica y ninguna responsabilidad penal. Todo ello por estar, lógicamente, bien asesorado desde el principio, ya que esto, con una mala asesoría, podría llevar a parejo un resultado penal unible. ¿Quién puede acogerse a la ley de segunda oportunidad? Como he dicho antes, esta ley está pensada para toda la amplitud de la ciudadanía dedicada al mundo o tráfico mercantil. Es decir, es un menor de edad, o es que no tenga obligaciones, no le sirve de nada, pero cualquier persona ya mayor de edad que tenga una serie de obligaciones, es decir, deudas, y en su día a día se vea hoy con problemas, podrá acudir a esto. Dos requisitos importantes para poder acogerse, bueno, tres, en este caso, que ahora pasaré a las diapositivas, son, por un lado, encontrarse en estado de insolvencia. Por otro lado, no tener antecedentes penales económicos. Y, por último, que la deuda que se pretende negociar y trabajar bajo la ley de la segunda oportunidad no supere los cinco millones de euros. Estos son los tres requisitos básicos para poder acogerse a la ley de segunda oportunidad. En el caso de la insolvencia, bueno, acabo con los antecedentes penales, que lo veo aquí, que lo tengo mejor. En los antecedentes penales, ¿cuáles son los penales que buscamos? Buscamos contra la hacienda pública o la seguridad social. Si tenemos antecedentes en esta línea, no podemos acudir a acogernos a la ley de la segunda oportunidad. El estado de insolvencia. ¿Qué es la insolvencia? Esto es una cuestión muy, muy, muy discutida en derecho, ya que, en el momento que vivimos de coronavirus, la insolvencia ha venido sobrevenida de una forma que nadie podía prever y, por tanto, pues llevamos dos meses, tres meses donde la actividad del país está parada o prácticamente parada y eso supone pues tener un problema de pagos, ¿no? En este punto, ¿qué dice? La insolvencia supone no hacer frente a los pagos de las deudas de forma regular. No cabe tener, digamos, un mal mes, sino que, en este sentido, la ley ya está por nuestras pertenencias la ley ya está siendo muy flexible y atiende a los casos de coronavirus siendo casos puntuales, pero que han fastidiado muchas economías de muchas empresas autónomos y particulares. Los efectos que tiene aplicar la ley de segunda oportunidad. Pues los efectos directos, ¿no?, de aplicar esta ley. Proteger el patrimonio. Es decir, si yo tengo una sociedad, una empresa o como autónomo tengo a mi nombre X propiedades, ya sea coches, ya sea locales, casas, en fin, muchas cuestiones, inclusive propiedad mobiliaria, ordenadores, impresoras, en fin, todos esos gastos que se han ido haciendo como inversión para ejercer una actividad. Lo protege esta ley ya que una vez entramos a trabajarla, generamos un paréntesis de protección frente a los acreedores. Luego, el otro objetivo es la reducción de las deudas en un porcentaje muy importante. Nosotros, la experiencia hasta hoy es llevar a cabo hasta el 50% de descuento en las deudas. Es una cantidad importante que hasta hoy lo estamos consiguiendo. Bien es cierto que os anuncio que en septiembre hay una reforma de la ley concursal que aplica directamente aquí, donde esto va a haberse reducido y del 50% o superior al 50% no será tan fácil conseguir este efecto puesto que están poniendo muchos límites. Luego, el otro efecto buscado es precisamente ese programa de pagos, ese plan de pagos cómodo y viable porque lógicamente no se llevaría a cabo un programa que no fuera viable y que finalmente tuviera éxito para tanto el deudor como el acreedor. ¿Cuánto cuesta tramitar el procedimiento? En este caso hemos fijado un coste reducido según mercado del servicio de la segunda oportunidad. Como sabéis lo podéis consultar en Google o en compañeros si conocéis a algún abogado preguntarle que se dedique a esto. En definitiva hemos tenido que calibrar primera y segunda fase como os he dicho la segunda fase puede darse o no no es requisito necesario podríamos llegar a primera fase y de hecho será nuestro primer objetivo tener un nuevo acuerdo tener una nueva situación de deuda y de pago frente a la misma y por todo ello pues esta ley es el único cauce insisto que lo permite. De todos modos esto lógicamente pues hay casos en los que hemos tenido mucho mucho trabajo porque tenemos clientes pues con muchos locales muchos en fin con un volumen importante y si os digo que esta es una base una base que en principio estamos estableciendo para deudas hasta 30.000 euros deudas superiores a 30.000 euros estamos fijando según el nivel de acreedores ponderarlo sobre el 5% los honorarios de la deuda reclamada ¿Qué necesito para solicitarla? Pues al final te lo vamos a pedir todos nosotros va a ser muy sencillo y además es documentación que tienes documentación personal pues del tipo si estás casado no estás casado pues el libro de familia TNI pasaporte tenemos que saber con quién hablamos luego pues seguramente una relación de bienes luego aquí entra lo económico impuestos etc en definitiva vamos a tener una documentación muy básica vuestra para tener una primera radiografía en nuestro estudio de saber si efectivamente estáis en una situación de insolvencia y asesoraros para ejecutar el mayor porcentaje de reducción de la misma luego vosotros tendréis un contacto muy directo con nosotros para preguntarnos comentar acerca de el plan de viabilidad el programa de pagos porque en definitiva vosotros mejor que nadie vais a saber qué previsiones tenéis en vuestro negocio de poder pagar hacer frente a esas deudas o no ¿cómo la solicito? pues bueno desde Wings to Claim para hacerlo más fácil hemos creado ya desde la home o página de inicio de Wings to Claim que ahora lo veremos rápido si ahora si pones reclama como lo estabais haciendo y lo hacéis en el aéreo pues ahora te saldrán dos pestañitas una es reclamo el aéreo la incidencia aérea y otra es reclamo la ley de segunda oportunidad aquí simplemente vamos a recoger sale una página nueva para esto donde os explica un poquito más que es la segunda oportunidad y vamos a recoger estos datos básicos vuestros nombre, teléfono mail y una descripción que queremos que hagáis vosotros de la situación económica que tenéis para que nosotros valoremos ya de entrada con este primer mensaje pues qué tipo de acreedores tenéis qué tipo de deuda tenéis e ir valorando el caso ponderando el caso os he dicho es sencillo hay una página nueva ahora os la enseñaremos sino in situ y para más información como siempre estamos desde la página web a un correo específico segundaoportunidad arroba winstorclean.com para este asunto nuestro número de teléfono que podéis utilizar y muchos de vosotros lo hacéis y vamos resolviendo todas las dudas que os podemos facilitar de forma gratuita si os parece ya termino simplemente metiéndome en la web para que veáis pues bueno esa pestañita nueva que es muy sencilla pero aún así cualquier duda no es difícil ahora daré paso a mi compañero Manuel hablará del tema de los reembolsos tema que sé que está muy muy presente en vuestra relación personal con la compañía aérea con los turoperadores y con los clientes y que ahí pues os comentará más pues lo que estamos haciendo y en qué os podemos ayudar yo por mi parte simplemente os enseño esto para que veáis que ya lo tenéis a vuestra disposición y este es el formulario que os comentaba donde nos enviáis cuenta nuestro caso en compromiso y podemos ya hacer una valoración para intentar ayudaros en el descuento de vuestras deudas o bien en la cancelación total de las mismas sin más luego si queréis a este y los demás que hable mi compañero Manuel pues tenemos una ronda de preguntas gracias hola buenos días soy Manuel Ballester como ya me habéis escuchado en varias ocasiones también y os voy a hablar de los reembolsos por COVID que entiendo que a muchos os interesarán y estaréis aquí también por los reembolsos vamos a a explicar a ver un segundo esta es nuestra página web como ya sabéis y ya sabéis como podemos entrar etcétera etcétera estamos teniendo dudas a veces en los reembolsos sobre todo estamos en un momento muy confuso por el tema del coronavirus como ya sabéis y quería explicaros también cuando se puede solicitar el reembolso como solicitarlo etcétera etcétera cuando se puede solicitar el reembolso del billete los reembolsos del billete se pueden solicitar cuando la compañía cancela el vuelo siempre que la compañía cancela el vuelo se puede solicitar el reembolso ¿por qué? porque si lo cancelamos nosotros si lo cancela el pasajero no va a poder atenerse al reembolso del billete aunque la compañía luego cancele ese vuelo porque ya lo habrá cancelado previamente y siempre decimos que siempre que el cliente no acepte o no le interesen los bonos aportados por las compañías que ahora están intentando a todas que los pasajeros cojan bonos o unos cambios de fecha lógicamente si al pasajero le interesan unos cambios de fecha o unos bonos pues lógicamente nos iremos a esa solución que en un principio debería ser más rápida y más fácil para el pasajero pero hay pasajeros que no vuelan habitualmente y no les interesa esos pasajeros son los que tienen derechos según ley para el reembolso de los billetes nosotros ya desde el 5 de marzo os venimos diciendo que sí que hay una ley que protege al pasajero y al pasajero y al comprador directo sobre los reembolsos ¿quién es el comprador? pues bien puede ser pasajero o bien podéis ser vosotros como agencia podéis verlo aquí en Hostel Tour que es una publicación que conocéis todos que como veis aquí digamos la publican nombre nuestro y es del 5 de marzo de 2020 y ya se dice desde Wings to Claim siempre que ante una cancelación el pasajero tiene derecho a la reubicación en otro vuelo además del reembolso de los gastos generados también tiene derecho al reembolso del vuelo si no tiene una reubicación o si no tiene un bono ¿vale? como podéis ver ya lo anunciábamos el 5 de marzo y seguimos con las mismas como os ha comentado antes Carlos Corbalán el CEO de la compañía la compañía está formada por abogados sabemos perfectamente cómo funciona la ley y no tenemos duda y con esta seguimos seguimos con los reembolsos estamos consiguiendo reembolsos ya algunos van más rápidos algunos van más lentos algunas compañías nos obligarán a ir a juicio lógicamente los juzgados tener en cuenta que todavía no están al 100% y que todo posiblemente vaya un poquito más lento aunque eso no quiere decir que el reembolso no llegue en un futuro llegará el reembolso siempre ¿cómo solicitar el reembolso? pues como hacéis siempre siempre hay que ir a mi cuenta en vuestro caso en el caso de las agencias entrar como la agencia que tenéis entraremos en la pantalla principal y nueva reclamación y empezaremos la reclamación nos voy a explicar ahora mismo cómo hacer una reclamación aunque ya sabéis que es muy sencillo simplemente hay que ir poniendo todos los datos todos los datos del pasajero y ya está en caso de que los que reclaméis seáis vosotros como agencia que también tenéis derecho a reclamar los reembolsos como agencia si habéis hecho el pago vosotros tenéis la factura lógicamente podemos reclamar por vosotros también a esos pasajeros grupos grandes etcétera etcétera para que los pasajeros al final recuperen su dinero o vosotros recuperéis el dinero de los pasajeros eso también os podemos ayudar es una nueva fórmula que estamos haciendo ahora por el tema del coronavirus porque estos reembolsos específicamente no son iguales que o sea jurídicamente no son iguales que los reembolsos que solicitamos normalmente con las funciones que teníamos antes ¿cuándo solicitarlo? esto también nos lo preguntáis mucho desde las agencias que ¿cuándo se pueden solicitar? a partir de que la compañía cancela el billete ya está es así de sencillo ¿qué necesitamos para reclamar el reembolso? es muy sencillo siempre los datos que os pedimos están en la página web según vais rellenando los datos os iremos pidiendo los datos que necesitamos pero básicamente es lo de siempre es las tarjetas de embarque o los check my trip las confirmaciones o las facturas en caso de que reclaméis vosotros como agencia y los datos de los pasajeros ya está ¿qué tarifas aplicamos? aplicamos las mismas tarifas que siempre no hemos subido tarifas hemos mantenido las tarifas de siempre y una cosa que sí que tenéis que tener en cuenta es que solo reclamamos totales que sean superiores a 200 euros si es una persona y ha volado y es un caso también a veces recurrente ha volado una persona sola o va a volar no ha podido volar y era un vuelo de bajo coste de 30 euros pues lógicamente por costes no podemos reclamarlo si son 10 personas que han volado con un vuelo de 30 euros que ya son 300 sí ¿vale? sí que podríamos reclamarlo esto es lo que podemos hacer ahora también por vosotros en el tema de coronavirus también podemos mediar con el cliente por vuestra parte podemos hablar con el cliente para que no os reclame a vosotros los reembolsos del coronavirus siempre que tengáis algún cliente que se ponga digamoslo así un poco terco podéis hablar con nosotros y que nosotros como abogados podemos ser vuestros abogados y que para eso estamos podemos mediar con el cliente para que entienda que hay que reclamar a la compañía y que no hay que reclamar a la agencia que al final es una parte perjudicada por el coronavirus también siempre hablaremos en vuestro nombre y siempre buscando el beneficio vuestro máximo ¿vale? para que no os salpique todo este tema ahí siempre os podemos ayudar supongo que tendréis muchas dudas sobre todo de la parte nueva y también de la parte de coronavirus entiendo que tendréis dudas si tenéis cualquier cosa entiendo que ahora Miriam abrirá ruegos y preguntas y podemos atenderos entre Carlos y yo muchísimas gracias por atender y si tenéis cualquier duda siempre sabéis que podéis ir al final de la página web lo tenéis muy fácil y aquí tenéis el contacto tenéis atenciónalcliente arroba winstoclean.com nuestro teléfono y nuestro número de teléfono estupendo aquí estoy Manuel aquí estoy si queréis porque sí efectivamente ya han entrado bastantes preguntas en la plataforma y siguen entrando entonces si queréis si estáis preparados comenzamos con la ronda de preguntas las primeras que tengo son de la de la primera parte de la intervención de Carlos entonces no sé si tengo a Carlos en línea sí, sí, sí Carlos está aquí conmigo correcto ah vale, genial pues venga empezamos la primera pregunta la hace Fabiola y dice cuando dices reducción de hasta el 70% lo que quieres decir es que esa deuda se anula o se aplaza en fechas no, lo que quiero decir con la reducción es que imaginemos que tenemos 10.000 euros de deuda por decir algo tenemos 5.000 euros en alquiler y 5.000 euros en hacienda vale por poner un caso que tenemos varios deudores tenemos varios acreedores podemos tener uno pero en caso imagínate ya que hay dos aquí esos 10.000 euros que son 5 y 5 nosotros vamos a hacer una reducción pues de hasta el 70% hemos llegado en algunos casos bien con el alquiler bien con hacienda y en definitiva de los 10.000 pues lo dejaremos inclusive más va por debajo de 5.000 ¿no? este ha sido uno de los grandes éxitos llegar al 70% los casos habituales que es un poco la exposición que hacemos en la web nuestra es el 50% prácticamente garantizado en algún tipo de acreedor que conocemos ya es decir tendríamos 5.000 euros tendríamos la mitad de nuestra deuda y aplazada bajo un plan de pagos un programa de pagos estupendo pregunta Francisco si se sabe aproximadamente los costes de la aplicación de la ley de segunda oportunidad por gestionar una deuda sí claro lo he comentado antes en la diapositiva sí que he hecho bueno esta diapositiva la pasaremos para que también la tengáis disponible mañana que pasaremos el mensaje son dos pases de trabajo la primera fase que es la primera mediación donde se concurre con los acreedores para llegar a un acuerdo viable en derecho y económico por la actividad y la formación de ese programa plan de pagos programa plan de pagos que podría pasar por carencias podría pasar por que vienen a ser un aplazamiento bueno un aplazamiento no perdona carencia no pagaríamos aplazamiento aplazaríamos y si no simplemente reduciríamos y haríamos un plan de pagos como nos comentaba Mariano la segunda fase es el concurso consecutivo y aplicaríamos también esta tarifa donde exoneraríamos ya la deuda al 100% en definitiva una y otra fase la hemos ajustado mucho mucho pero como sí he dicho y haremos hincapié en aquellas personas que estén interesadas estas tarifas que están inclusive por debajo de mercado en atención a poder dar un servicio a la agencia de viajes excepcional en estos momentos en estos tiempos sí que aplicará por encima de los 30.000 euros de deuda un porcentaje del 5% sobre la reclamación total de la deuda Muy bien continúa Francisco preguntando si es igual antecedentes penales con Hacienda o Seguridad Social que tener una deuda con estos organismos No, no es igual los antecedentes penales nacen al final por una condena por una sentencia que condene entonces nada tiene que ver deber a ser condenado son dos términos muy diferentes y de hecho la deuda con estas entidades es parte de la actividad en la que bajo la segunda oportunidad podemos verla muy reducida Dice Rosa María Pérez si estas deudas son también una hipoteca o préstamo que haya solicitado y no puedas hacer frente Correcto sí son todo tipo de deudas yo he hecho hincapié en los alquileres porque hemos tenido muchísimo cliente en alquiler puesto que no ha podido ejercer la actividad pero la renta la siguen solicitando los propietarios pero en definitiva hablo de deudores bueno de acreedores disculpa de acreedores es decir la deuda que tenemos y que deuda tenemos pues será con los bancos será con eh un proveedor que puede ser el del el del papel de la impresora eh serán servicios que tenemos contratados en internet por decir algo en fin en definitiva todos aquellos acreedores nuestros a los que hoy tenemos una deuda con ellos que no podemos hacer frente porque esto no es digamos eh un camino libre o una vía libre sin más para decir oye pues me meto aquí los límites están como he comentado en tres puntos que son el no tener antecedentes penales económicos que ya hemos dicho que es una condena eh es decir una sentencia eh el encontrarse en estado de insolvencia y en que la deuda no sea superior a cinco millones de euros el punto digamos importante es eh valorar que lógicamente es para eso para lo que nos contrataríais y es nuestro trabajo valorar el estado de insolvencia no no llego a un despacho como este especialista en la cuestión y digo oye yo es que me quiero quitar todas mis deudas pero usted puede pagarlas sí pues entonces no cabe que podamos aplicarle esta ley para usted ok dice Anjali después del concurso consecutivo si las deudas se exoneran y la actividad llega a su fin ¿quiere decir que la persona no puede abrir? quiere decir que esa sociedad eh y esa actividad ejercida hasta esa fecha va a extinguirse eh la extinción a diferencia de la otra tipología de concursos por eso hago hincapié en que este es mucho más laxo y está pensado para esta situación eh en concreto eh la extinción permitirá por un lado llevará a parejo directamente ¿no? el resultado será la extinción de esa actividad pero permitirá que esa persona pues vuelva a ejercer la actividad eh bajo otra forma jurídica pero no bajo la anterior esto os lo digo por experiencia es tremendamente positivo porque eh en los concursos hasta la fecha lo que ocurría es que el empresario eh cerraba y ya no podía dedicarse prácticamente nunca más a nada parecido de lo que hacía esto no es así pero insisto que el fin y la esencia de la ley de la norma igual que nuestro nuestra experiencia actualmente con los jueces en esta cuestión es buscar la primera fase que es esa mediación y eh procurar no llegar a la segunda que la segunda hay que llegar se llega sin problema es un camino que conocemos y más sencillo que como digo los otros tipos de concurso estupendo pregunto a Carmen si estas medidas que has contado Carlos son también aplicables a autónomos sobre todo los que tenemos que dice ella proteger nuestro patrimonio si si lo son las medidas insisto son tan amplias como que aplican para cualquier persona física que tenga unas deudas imaginemos una persona que tenía un trabajo tenía por ese trabajo pues una hipoteca o un coche una serie de gastos fijos ¿no? recurrentes mes a mes una persona que está ganando dos mil euros y tenía casi mil euros de gastos fijos ahora se ha quedado sin trabajo y no tiene una previsión porque el mundo laboral ahora está muy inestable no hay previsión de poder sacar adelante una una nómina una factura en fin rendimiento económico por trabajar y los gastos se le van comiendo día a día mes a mes entonces nos encontramos ya en un estado de insolvencia y aquí es una persona física no tiene una empresa pero sí que es cierto pues que las empresas o los autónomos suelen absorber más volumen de gastos y entonces estas situaciones de crisis deben tomar medidas mucho antes ya que las deudas mes a mes aumentan por muchos miles más quizás que simplemente tener una hipoteca de 800 euros al mes estamos hablando de un alquiler de dos mil o tres mil euros en un local comercial si tenemos a dos personas o tres trabajando pues alrededor de cuatro o cinco mil euros más pues ya te juntas casi con diez mil euros todos los meses y ahora no puedes hacer frente a ni uno de ellos porque no has factura Estupendo dice Francisco si gestionáis casos que no sean de agencias de viajes Si gestionamos porque insisto nosotros os dejo simplemente la referencia verbal porque nunca hemos pasado digamos una promoción directa de esta cuestión yo me llamo Carlos Corbalán y como mi apellido Corbalán pues existe el despacho corbalanabogados.com.es En definitiva lo podéis consultar nunca hemos hecho promoción vía Wings to Claim porque Wings to Claim es un negocio que formamos hace cinco años con especialistas en aéreo con nuestro equipo de abogados también de 35 años detrás como es mi caso y el de otras personas y bueno son caminos que hemos llevado diferentes porque aquí sabéis que Wings to Claim se ha dedicado a daros soluciones con el tema de los aéreos pero que en paralelo tenemos otra actividad desde hace más de 35 años que se dedica a esto y bueno que podéis consultarlo sin problemas y preguntarnos Estupendo comenzamos ahora las preguntas aunque luego retomaremos este tema porque siguen entrando del tema de reembolsos y demás no sé si me quieres pasar a Manuel o sigo contigo Carlos estamos los dos Miriam no hay problema vale ok venga pues os leo este mensaje de María José que es un poco largo pero os lo leo dice buenos días caso Touring Club viaje a Disney tenemos crédito con este tour operador por lo que no hemos pagado nada aún el parque está cerrado por lo que el hotel abona el dinero íntegro la compañía aérea de momento no reembolsa aunque ha cancelado el vuelo Touring dice que tenemos que pagarle ahora los vuelos y esperar a ver qué pasa con la compañía aérea tenemos obligación de pagar a Touring aún sabiendo que está todo cancelado o puedo devolver el recibo cuando me lo pasen por el banco se trata de un viaje combinado entiendo yo si se ha comprado todo a Touring en este caso entiendo perdona porque como no me ha dado tiempo ni siquiera de anotar pero vamos Touring entiendo que es un tour operador ¿no? Touring Club es un tour operador especialista en Disney sí vale perdona porque no estoy al tanto al 100% de todas las sí, sí, sí claro lo explico es un tour operador que en este caso tendrá un contrato ¿no? un acuerdo en definitiva con que había un viaje diseñado para Disney y ya se han hecho unas reservas se han hecho una serie de actuaciones previas a la realización del viaje entiendo ¿para qué? pues para tener ese precio y que no suba para tener la habitación asegurada el asiento del avión y todo lo que implica un viaje entiendo que la cuestión un poco es esta en ese contrato con Touring deberíamos de analizarlo para ver cuáles son los derechos y obligaciones que existen en el mismo me refiero y perdona que sea muy aburrido yo en mis palabras pero somos abogados entonces al final nuestro análisis es siempre jurídico y nosotros si nos habláis de un problema analizamos en este caso a las partes y los contratos y entonces no todo es igual no todo es estándar en definitiva necesitamos ver esta agencia de viajes que acuerdo contrato o condiciones firmó es decir firmar no significa tener que hacer una firma física con un pago de un servicio o un prepago o una reserva estás aceptando el mismo es decir un pago puede considerarse una firma entonces necesitaríamos saber cuáles son las condiciones o términos de Touring para este tipo de viajes y en definitiva es posible que en esas condiciones aparezca límites donde diga que en caso de cancelarse Touring quiere X porcentaje en caso de quedar 10 días para el viaje Touring quiere el 100% del dinero tenemos que ir al contrato tenemos que ir al contrato y ver quién pagó ese servicio y quién recibió ese servicio y a partir de ahí daremos solución a la duda vale invitamos entonces a María José a que te contacte así como a otros agentes que tienen peticiones preguntas muy específicas de temas muy concretos dice por ejemplo Belén tengo un bono de un hotel en Madrid para un grupo para el 8 de junio es un grupo estudiante si no aceptan bono y el hotel no quiere devolver el dinero se puede hacer algo Transavia no da opción a reembolso solo en un año si no se ha consumido te devuelven solo en un año si no se ha consumido te devuelven el dinero ¿eso es legal? a ver es legal que Transavia ofrezca su su bono o sea ellos te pueden ofrecer a cambio esto es lo que decimos siempre esto es un contrato entre dos partes si nosotros aceptamos ese bono pues ya renunciamos a todas las acciones legales contra ellos lógicamente porque aceptamos el bono esto yo por teléfono siempre lo explico muy fácil a todas las agencias esto es como si yo compro vamos a hablar de teléfonos que todo el mundo entendemos si yo compro un teléfono digamos un iPhone el más nuevo el que acaba de salir un iPhone 11 lo compro por internet pero cuando me llega me llega un iPhone 6 que es una basura a día de hoy entonces yo que hago yo me pongo en contacto con Apple y digo señores me habéis enviado un iPhone 6 en lugar de un iPhone 11 y ellos me dicen te doy 100 euros a cambio y yo los acepto si yo acepto esos 100 euros renuncio a que me manden el iPhone 11 luego no puedo decir es que el iPhone 6 valía 100 euros me han dado 100 más que son 200 y este el otro valía 1600 yo he salido perdiendo pero yo he aceptado eso entonces aquí lo que hay que tener claro es lo que aceptamos y lo que no aceptamos si no aceptamos esos bonos tenemos derecho a la devolución del importe ¿cómo reclamarlo? con nosotros nosotros somos la forma de reclamar ese importe porque la compañía el tour operador la compañía aérea etcétera no nos lo va a dar o el hotel en este caso en este caso un hotel no quiere darnos el dinero porque ahora estarán en un momento de que no quieren descapitalizarse la única opción que nos queda si los clientes no quieren el bono y no lo aceptan que ya supongo que se lo habremos ofrecido es pedir reclamar el dinero vale hay muchas muchísimas preguntas Manuel relacionadas con esto vale si con el tema de los bonos y los reembolsos vale dice si ya por ejemplo te leo alguna si ya has pedido un bono se puede reclamar el reembolso si tienes ya no lo has solicitado sino que además lo tienes aceptado se puede reclamar el reembolso claro si ya has aceptado el bono no hay forma de pedir luego un reembolso ya hemos es como lo que os he explicado antes se ha agotado el derecho porque hemos aceptado el bono si el cliente acepta el bono ya hemos agotado el derecho vale vale en el caso de que esté solo solicitado digamos y no se haya terminado ese trámite sí claro ya tenemos la voluntad de las partes ahí es que claro es como firmar el contrato falta que nos lo entreguen solo en caso de que no nos lo entregaran nunca ahí sí que podríamos reclamar vale estupendo dice Mark que los de AirTicket desde hace días están aplicando unos fees para emisiones y reembolsos cuando es la compañía que cancela o cambia de fecha ¿se puede reclamar o es legal? bueno en verdad eso está yo el sí que hemos tenido ya varias experiencias también con eso tenemos que acudir de verdad insisto al contrato porque si AirTicket en su contrato con la agencia o con el consumidor que le compre establece en sus términos y condiciones que en caso de pandemia ta 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 cuestión excepcional situación excepcional lo que sea y se produce cancelación cobraré las tasas o cobraré un fee entonces lo hemos aceptado habrá que pagarle seguramente pero el reembolso a grandes rasgos desde nuestra postura ¿no? como abogados en defensa de este derecho de reembolso aplica al 100% de lo que pagamos nosotros al 100% no no reclamamos con descuento de tasas del aeropuerto o de un fee aquí o un fee allá los fees aquí o fees allá serán cuestiones que estén recogidos en un contrato y el contrato es obligación entre partes y por tanto sí que habrá que cumplirlo pero nosotros a grandes rasgos líneas generales y viene una persona y nos dice oye que pagué 500 euros de esto y yo le digo ¿a quién se lo pagó? ¿se lo pagó este señor? vale déjase una aerolínea que tanto conocemos nosotros vamos contra la aerolínea y decimos los 500 por favor nos los debe a este número de cuenta y la aerolínea nos dice te pago 450 que los 50 son tasas y yo le digo que los 500 los 500 o los 500 y si no se le hubiera un juez vale ok dice Patricia en el caso de que la cancelación sea solamente de algún tramo del vuelo ¿se podría solicitar reembolso de todo el billete? hombre esto dependerá de dependerá del número de de la reserva el código reserva habría que ver si está todo bajo un mismo código reserva y en caso de estar bajo un mismo código reserva si podríamos solicitar el 100% del importe ya daré la explicación a la agencia que corresponda porque es un poco rolle vale vale digo mi explicación que no quiero aburrir dice Manuel ¿qué sucede si la aerolínea no cancela el vuelo pero el cliente viaja por motivos vacacionales y en cambio en ese vuelo solo se aceptan pasajeros que viajen por causa justificada personal esencial etcétera claro ahí tenemos un vuelo que sí que está volando y lo que realmente tenemos es un problema burocrático entonces teniendo un problema burocrático no cabría derecho a reembolso porque es un problema que realmente es tu estado el que no te deja volar ahí es una circunstancia extraordinaria donde no cabría el reembolso vale dice bueno esto es un poco igual no lo sé exactamente pero bueno os lo leo por si acaso dice Belén si la compañía no ha cancelado el billete pero los clientes no pueden volar por tema COVID no dice exactamente que ¿se puede hacer algo? en este momento si estamos reclamando y recuperando reembolsos tanto de cancelación por parte de la aerolínea como cancelación por parte del cliente ¿por qué? por el tema del impedimento a volar COVID correcto podríamos reclamar su reembolso vale ok María Luz hace un par de preguntas vale dice tengo entendido que si el cliente acepta el bono y no lo utiliza en 12 meses puede solicitar el reembolso eso por un lado por otro lado imagino que si el cliente reclama un reembolso a través de vosotros que la compañía no ha ofrecido ¿cuánto tiempo estimáis de respuesta? o sea ¿cuánto tiempo tardaría el cliente en recuperar su dinero en caso de reclamar con vosotros? vale yo por ponerle creo que ya un poco la idea que busca ¿cuándo tendría al final el servicio al cliente? si uno son 12 meses y el otro desconozco el tiempo vale los 12 meses del bono es así en caso de no tener ese bono que acepté por ejemplo hoy y de aquí 12 meses aún no lo he recibido pues tengo ese espacio de 12 meses donde no obtengo ninguna clase de servicio y podré iniciar tendré derecho de aquí 12 meses a iniciar la acción vamos contra contra la compañía de ejercer mi derecho a reembolso pero si en cambio entiendo que lo que se quiere es un reembolso desde el principio y no un bono porque esto es la voluntad del cliente voy ya cuanto antes al reembolso porque si nosotros nuestro espacio de trabajo se situaba hasta antes de coronavirus entre 1 8 meses según los mercantiles alguno ha sobrepasado los 12 meses hoy con coronavirus que la situación en los juzgados tribunales de toda España está más saturada pues esto se puede demorar pues seguramente 4 o 6 meses por encima de esta media en definitiva podemos esperar y tener el riesgo de no tener el bono serán 12 meses de pérdida de tiempo o podemos iniciar ya la reclamación todo depende de la voluntad del cliente estupendo hay varias agencias preguntando cuáles son vuestras tarifas para hacer la reclamación cuál es la tarifa de reclamación de vuelo y hasta cuándo tenemos tiempo para hacer una reclamación el tiempo límite bueno las tarifas son las de siempre no se han variado trabajamos a éxito es decir financiamos todo el procedimiento y adicional a ello pues cubrimos también todos los riesgos si hubiera una condena en costas la pagaría Wings to Claim nadie más que Wings to Claim y trabajar a éxito supone que no vamos a cobrar si no ganamos es decir mayor garantía en un servicio desde luego que no existe por todo esto tenemos que tener muy claro lo que vamos a ganar y lo que no porque en este momento pues nos situamos en un estándar altísimo de calidad y altísimo de tasa de éxito de nuestro trabajo en este sentido coronavirus nos deja siempre pues con un tono a veces amargo leyendo y escuchando lo que dice el gobierno o las normas que van apareciendo pero en definitiva como hemos dicho desde el principio estamos ganando los reembolsos vamos a continuar en nuestra línea de trabajo como hasta entonces desde 5 de marzo que hicimos ya público que os acogierais todos los que quisierais al reembolso y vamos el coste como digo no ha variado a nuestro pesar siendo los financieros de 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 esta incidencia a nuestro pesar lo que antes podíamos obtener resultado en 6 meses hoy pueden ser 12-14 vale ok y cuál es el tiempo el tiempo límite para reclamar un retraso o una anulación si perdona el tiempo límite para reclamar un retraso o una anulación en principio un año muy bien desde la cancelación vale ok pregunta Sofía si este servicio solo es para España o también para Portugal si también es para Portugal estamos en España y también en Portugal vale estoy es que estoy intentando un poco seleccionar porque hay muchos casos muy muy concretos a los que le solicito que os escriban directamente para no hacer esto interminable si no que nos pueden escribir al correo electrónico llamarnos que vamos estamos continuamente dando soporte y encantados de hacerlo que nos dedicamos a esto o sea que cualquier duda que se quede podéis gratis llamarnos mandarnos mails y os contestaremos al caso concreto vale en el caso de por ejemplo que plantea Laura dice hace un par de semanas tramitó con Lufthansa unos bonos y ahora los vuelos se han cancelado ¿puedo tramitar el reembolso una vez que ya he hecho los bonos? en teoría no ¿verdad? entiendo que el bono era del vuelo cancelado de ahora ¿no? o sea se ha cogido el bono que ese vuelo se ha cancelado se ha cancelado posterior y entiendo que sí pues entonces sí volvemos otra vez a insistir en que deberíamos reclamaríamos y tendríamos oportunidad de reclamar ahora en Lufthansa vale ok a ver dice José Antonio si lleváis otro tipo de reclamaciones para otros sectores que no sea solo compañía aérea por ejemplo cruceros mayoristas hoteles sí hemos hecho hemos hecho en cruceros y hemos hecho en hoteles yo para eso os recomiendo que os pongáis en contacto con nosotros porque son casos más específicos donde sabéis que la página web de Winstrucklem está ahora mismo con la excepción de la segunda oportunidad que es esto nuevo que hemos hablado muy vinculada al aéreo pero sí que muchos de vosotros les hemos resuelto ya problemas en cruceros y hotel muy bien en cuanto a a la ley de segunda oportunidad pregunta Belén si la primera consulta es gratuita y Carmen cuánto tiempo se tarda en tramitar esa ley de segunda oportunidad bueno a las dos la primera consulta es gratuita de hecho en la primera consulta pues lógicamente queremos aterrizar el caso para ver si os podemos ayudar y si consideramos que sí vosotros ya a partir de ahí decidáis que continuamos con el procedimiento este procedimiento como he dicho son dos fases la primera fase se ha reducido ahora el tiempo de desarrollo de la misma porque precisamente lo que os he dicho las normas ahora mismo son muy convulsas están cambiando muy rápido a consecuencia de este coronavirus en definitiva hoy esta primera fase gira en torno a dos meses tras la primera acción nuestra de trabajo lógicamente si hay que estudiar nosotros antes el asunto ponderarlo ajustarlo y tal para llevarlo a trámite pues podemos tardar quizás máximo máximo un mes adicional en definitiva la primera fase podría estar cerrada en tres meses no más la segunda fase es el concurso consecutivo se demoraría un poco más y la experiencia de 2008 hasta hace muy poquito pues son los otros tipos de concursos que son más complejos y pueden estar un año año y pico en el juzgado hasta el fin y por tanto la exoneración y cancelación total de la deuda y de la sociedad o la equidad vale os planteo este caso porque quizás haya más de una agencia en esta situación dice Javier en el caso de un cliente que tenía un vuelo el 14 de marzo la compañía aérea no se responsabiliza porque este vuelo operó ¿se puede acoger el cliente anular sin gasto por entrar ese día al estado de alarma? si el cliente no tuvo impedimento para volar y no voló fue por su cuenta el estado de alarma se declara el 14 ahora no recordaría si la declaración es vigente el 14 o el 15 en definitiva con la declaración de estado de alarma desde luego que sí que existe el impedimento y por tanto no volar se puede defender como que tengo una imposibilidad para ello y buscar el reembolso porque sabéis que las compañías sí que han seguido volando con menor volumen pero lo han hecho pero si no estamos dentro de ese espacio sería muy difícil defender que no volamos porque no podíamos muy bien dice Ángeles que sobre el tema de reembolsos bueno ella lo afirma pero yo te lo hago en modo pregunta porque quizás esto igualmente afecta a mucha gente dice el tema de reembolsos no todas las compañías aéreas son reclamables por el tema de reembolsos por ejemplo en tema de overbooking ya que no se acogen a las leyes europeas ¿esto es correcto? no, no es correcto todos los todos los por eso nos explicaba que esta ley que estamos aplicando es diferente todos los vuelos comprados en España en territorio nacional que es donde nos estamos apoyando nosotros se pueden reclamar sea la compañía que sea o sea por esto no hay problema no es igual que las compensaciones antiguas que hablamos antiguamente y también en Portugal como sabéis estamos en Portugal también y también podemos reclamar allí vale parece Carlos que no ha quedado claro el tema de vuestros costes vale porque tengo agencias vale el coste el coste lo tenéis en la página web también os lo puedo recordar no hay ningún problema es un 25% masiva de lo de lo que finalmente recuperemos si esto en caso del reembolso entiendo que me estás preguntando los costes del reembolso si correcto si son los costes del reembolso ese es un 25% masiva y en caso de acudir a los juzgados pues se sumarían 40 euros masiva vale siempre a éxito siempre es todo a éxito siempre cobraríamos nosotros al final o sea deduciríamos de lo finalmente recuperado o sea el cliente nunca abonará dinero en una primera instancia ni en segunda instancia ni antes de entrar al juzgado el cliente no abonaría en un principio nada hasta el final del todo vale entonces Alfredo dice hay dos formas de reclamar por el cliente o por la agencia misma entonces el porcentaje de comisión que os lleváis vosotros 25% ¿quién lo asume? si hacemos la reclamación nosotros entiendo que habría que informar al cliente con su consecuente gasto ¿no? correcto siempre lo va a asumir quien cobre si cobra la agencia pues lo asumirá la agencia y si cobra el cliente lo asumirá el cliente muy bien dice Darmendra si la reclamación de deuda también podemos ofrecerla al cliente o es solo para agencias de viajes la reclamación de deuda está pensada vamos no está pensada es que la ley protege a todo el mundo lo que pasa que en este caso queríamos exponerla muy específica para el agente de viajes pero podemos trabajar el servicio Wings to Claim para cualquier persona que conozcáis que se encuentre en esta situación insisto no lo voy a decir mucho más porque no lo hemos hecho hasta ahora pero Corbalán Abogados como mi apellido Corbalán que es un despacho que lleva más de 35 años también dedicado a esta cuestión muy específica y concreta en el que pues estamos ayudando a miles de personas que no solo son agencias de viaje en Wings to Claim lo que hemos querido exponeros hoy y ya poneros la herramienta y la web disponible para que os acojáis a consultarnos y muchos de vosotros ya a trabajar este asunto es un tema que podemos llevar tanto para la agencia como para familiares amigos que conozcáis que se encuentren en una situación hoy de insolvencia insisto que valoraremos nosotros finalmente si puede tener éxito o no vale ¿qué pasaría como plantea Betty en el caso de aerolíneas como Avianca donde está solicitando ha solicitado un reembolso pero parece que está en posible quiebra ¿qué pasa si la compañía quiebra se pierde ese dinero? A ver os digo dos puntos ¿podría perderse el dinero? Sí como os he dicho somos especialistas en derecho concursal y la quiebra aunque sea en Estados Unidos creo que es el caso es un sistema de cierre de empresas muy similar al que hay aquí en España para esto yo os cuento lo que es el derecho ¿vale? de eso comemos y es de lo que sabemos cuando hay una quiebra existe una relación de acreedores que en este caso serían también los pasajeros a los que se le debe un reembolso y se ha reclamado porque si no reclamo nada no soy acreedor de nada esto hay que tenerlo muy claro en caso de ser ese acreedor solicitar este reembolso y no tener éxito porque la compañía pues ya no tiene gente trabajando en fin tiene todas las dificultades que conocemos pues lo que sí que acabará es en un crédito contra la compañía en un crédito contra la masa que se llama de difícil cobro pero que tendremos dentro del concurso de Avianca reconocido un crédito a favor de ese cliente pero insisto de muy difícil cobro ¿qué podemos hacer? este ya lo tratamos en el webinar anterior pero vuelve a salir el tema de por ejemplo Welling que está enviando bonos que nunca han aceptado a los agentes los envían directamente ¿qué se puede hacer en este caso? o de compañías que no te dan ninguna opción que te mandan el bono ¿qué hacemos? ¿se puede reclamar el reembolso? Sí, se puede reclamar el reembolso siempre que mandemos un mail a la compañía diciendo que negamos ese bono que no lo queremos y tener ese mail lo guardamos y nos lo remitís a nosotros entonces nosotros ya tenemos la fea ciencia de que desde el día de la recepción del bono o al día siguiente no lo queremos y que no lo hemos aceptado nunca que nos lo han mandado de forma unilateral y que rehusamos a él que no lo queremos y ya está y entonces nosotros a partir de ahí empezamos la reclamación no hay ningún problema Malín perdona que me meta pero ojo este punto si no contestamos a ese mail indicando que no estamos de acuerdo que queremos el reembolso que no queremos el bono podremos estar aceptando de forma tácita insisto pueden darse los casos en que por no contestar a algo la ley interpreta que lo aceptas vale vale y en el caso de que lo hayan aceptado ya porque no se daba opción de reembolso dice Susana si lo hemos aceptado lo hemos aceptado ahí ya no hay más no hay más quiero decir si a ver la compañía digámoslo así nos engaña y nos dice que solo hay opción a bono nosotros nos lo creemos pero la ley es la ley es decir que nosotros no nos creamos una parte no quiere decir que sea la ley si le hacemos caso si le hacemos caso a la compañía y lo aceptamos porque nos la cuelan llamémoslo así lo hemos aceptado vale se han jugado un poco a la trampa sí pero eso no lo vamos a poder reclamar la ley la ley tenemos que saberla mira nosotros como podéis ver ahora en la pantalla desde el 5 de marzo estamos diciendo que la ley dice que tenemos derecho al reembolso a pesar de lo que digan en el gobierno a pesar de lo que digan en la tele a pesar de lo que digan los periodistas o a pesar de lo que digan quien sea la ley es la ley vale y la ley dice que tenemos derecho al reembolso ahora si lo aceptamos el bono pues lo hemos aceptado vale vale ese mail que comentáis funciona igualmente aunque no tengamos respuesta ¿verdad? sí, correcto vale vale se están preguntando muy bien como me comenta Carlos Corbelán que sea dentro de la cadena de mails que se vea que es la contestación a ese email no que nos lo manden a un mail y luego nosotros contestemos desde otro que se pueda seguir que se vea claramente que es el mismo mail simplemente responder y ya está vale ¿qué pasa si en este caso dicen por aquí si lo envían desde un mail de los que no admiten respuesta? que son los replays insisto lo que acaba de decir Manu si recibimos un mail de la compañía con esta práctica comercial que tienen ahora de bono, 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 bono o llevarte al bono te dicen que sea el reembolso y al final te llevan al bono estamos viendo de todo nosotros si queremos reembolso porque insisto también que depende de la voluntad tanto de la agencia que pagó como del cliente que pagó al final si lo que se pretende es un bono pues acudir al bono si lo que se pretende es el reembolso del dinero hay que dejarlo claro en cada email que recibamos de la compañía aérea respondiendo sobre el mismo sí, pero la cuestión es que Carlos en muchísimas ocasiones estos correos no permiten no permiten no permiten que tú contestes a ese correo son de no respuestas no replay sí, que es un no repli de estos es un correo de no repli en ese caso que tenemos también que tenemos un poco de toda la tipología pero en ese caso como tenemos otros mails tanto en las páginas web de las compañías como que tengáis de referencia a vosotros le enviaríamos que hemos recibido un mail con fecha tal y que no queremos el bono que queremos el reembolso todo esto se nos apunta luego porque es una prueba para nosotros se pasa un pantallazo o se nos reenvía el mail vale ¿qué pasa en este caso si esa reserva está hecha a través de consolidador de GDS? ¿cómo lo hacemos? pues bueno aquí yo voy a hablar de una cosa que he dicho alguna vez y quizás por vamos por lo que veo yo en las reacciones no se ha dicho mucho hasta ahora pero tenéis que tener en cuenta que las agencias de viaje los consolidadores sus operadores en fin cualquier tercero que interviene en una relación de viaje en una intermediación de viaje déjase yo soy un pasajero un cliente me meto ahora en internet o voy a la agencia de aquí abajo y quiero irme a X destino y hacer X cosas y a partir de ahí yo estoy confiando en una agencia de viaje esa agencia de viaje es responsable directamente y solidariamente es decir tiene el mismo grado de responsabilidad incluso superior porque es directo a la compañía aérea el hotel el tour operador que ocurre con el tour operador el mayorista tiene también responsabilidad directa y solidaria con el cliente que pagó que ocurre con la compañía aérea el hotel o el servicio el que presta el servicio que tiene responsabilidad directa y solidaria con la agencia de viajes con el mayorista todos aquellos que intervienen en la compraventa de un billete son responsables lo que ocurre que desde Wings to Claim desde el principio estamos protegiendo a la agencia estamos trabajando para la agencia y en aras de que seamos el abogado en defensa de la agencia como valor añadido y también recomendando muchas cuestiones para que no tengan problemas que tenéis que tener en cuenta que la responsabilidad es solidaria todos los que intervienen en la venta de un viaje son responsables Wings to Claim lo que hace es mirar quién es al que vamos a pedirle la responsabilidad y olvidarnos del resto en caso del aéreo pues lo tenéis muy claro y fácil vamos a por la compañía pero si viniera un cliente a otro despacho de abogados fuera este y le dijeran mi agencia de viajes pagué 10.000 euros para mi luna de miel y no me han dado el servicio esa agencia de viajes seguramente tenga una demanda en el juzgado para pedirles los 10.000 euros que fue el mayorista y ahora viene una agencia de viajes y nos dice es que es el mayorista podemos ir contra el mayorista si quién es nuestro cliente la agencia de viajes o quién pagó para nosotros la parte importante y perdona que suene raro pero es quién paga porque es quien tiene el derecho vale ok seguimos estaba aquí intentando aclararme con la plataforma porque hay muchísimas preguntas todavía entonces si os parece por ir avanzando un poco y no hacer esto eterno os voy a intentar leer las que son un poco más genéricas invitamos a todos los agentes son muy muy concretas tenéis el correo de Wistoclaim vale cuando puedas lo pones en pantalla y así claro pasamos mira dice Juan Carlos por ejemplo que en su caso van a firmar un crédito ICO y dentro de un año no sabemos si podremos hacer frente a los pagos ¿tiene alguna ventaja firmar este préstamo? los préstamos ICO la ventaja principal de los préstamos ICO como ahora ha visto Juan Carlos me lo has dicho son las condiciones financieras que tienen pues estará hablando de un 2,5% de interés esto como sabréis hasta antes de esta crisis de coronavirus no era una comercialización habitual tener un 2,5% de interés por tanto ¿es bueno firmar único? yo digo si es bueno es a un año y en un año no sabemos que pasará correcto pero bien es cierto que como toda empresa autónoma necesitamos gasolina para continuar en esa gasolina y con ese ICO puede tener la previsión de pasar ahora a lo mejor por 6 meses difíciles y luego los otros 6 meses pues continuar pues con ese coste de los 6 anteriores pero continuar su actividad en caso de verse abocado a peor fortuna es decir que vaya las cosas mal y continúen mal nosotros podremos ayudarle a precisamente una de las deudas que solventaríamos bien reduciéndola bien dejándola a cero en la segunda fase de trabajo sería también ese ICO ok dice José Fernando los vuelos cancelados por COVID ¿tenemos las agencias la obligación de devolver los gastos de emisión del billete o por el contrario tenemos que pagar todo el importe que dio el cliente? si el cliente esto lo ha dicho antes Manu y voy a recalcarlo no sé si lo he dicho yo ya pero voy a recalcarlo de verdad insistimos mucho el cliente viene a la agencia y dice darme mi dinero yo puse aquí 500 euros y no me habéis dado el viaje bueno es que estoy intentándolo con la aerolínea estoy intentando con el turoperador en cuanto me lo den te lo doy esa digamos que es una postura muy habitual hoy y nosotros decimos y viene un cliente a nuestra agencia o nos llama y nos dice quiero mi dinero muy sencillo ok tranquilo tenemos un despacho de abogados especialista en este asunto que va a ayudar en tu reclamación a éxito vamos a reclamarlo con ellos ¿vale? cambiamos mucho la visión que le estamos poniendo al cliente y el cliente ya no va a la agencia de viajes a pedirle el dinero sino que desde Wings2Claim lo trabaja lo tramita lo puede ir viendo como sabéis paso a paso cómo evoluciona la agencia sabe ya que está en manos de unos abogados especialistas en esta cuestión y el cliente sabe también ahora lo mismo sabe que su dinero se está reclamando en un despacho de abogados y que le va a llegar y Wings2Claim ya se encargará de buscar a quien le tiene que pedir el dinero que suele ser a las compañías aéreas muy bien indicaros a a todos los agentes que estáis preguntando 100% del importe perdona por dejar clara al total la respuesta al 100% del importe ok vale pues como os decía que a todos los que estáis preguntando efectivamente vais a recibir la grabación de este webinar entendemos que es un tema un poco denso y vais a recibir todos como siempre en el mail de agradecimiento la grabación además de que queda como siempre colgado nuestra plataforma en bookingfax.com tenéis todos los webinars seguimos dice Arcadi en el caso de comprar la agencia los billetes a través de un consolidador que ya lo hemos hablado dice pero a la hora de pedir el reembolso a la compañía aérea ¿se puede solicitar el reembolso en nombre de la agencia en lugar del pasajero? sí, claro se podrá solicitar el reembolso en nombre de la agencia si ha pagado la agencia si la agencia ha pagado ese viaje se puede solicitar pero solicitaremos lo que ha pagado la agencia no lo que ha pagado el pasajero que entendemos que será más vale dice Josep si el cliente quiere un reembolso en efectivo ¿hasta dónde llega nuestra fuerza para no devolver los importes que no hemos cobrado? perdona es que no te he oído bien perdona sí te la leo entera dice Josep la generación de bono al cliente por parte de la agencia es una opción pero si el cliente quiere el reembolso efectivo ¿hasta dónde llega nuestra fuerza para no devolver los importes que no hemos cobrado? claro eso es lo mejor lo mejor es que reclamen en Winx2Claim al final es la forma única porque si no el cliente siempre va a ir a la agencia a pedirle definitiva lo que decía la atención la fuerza en este punto de Winx2Claim adicional a que podamos recuperar el dinero porque somos especialistas en esto como sabéis es también la mediación que hacemos agencia cliente si va a un cliente y nos pide el dinero porque somos responsables como he dicho antes legalmente pero hay más responsables como sabéis y os he explicado entonces nosotros en defensa vuestra estamos trabajando continuamente decir vale vale este despacho de abogados especialistas te lo reclama el cliente se queda tranquilo porque habéis hecho una recomendación a un servicio profesional que en principio pues no dejará grandes dudas y menos trabajando a éxito porque si no cobramos no ganamos dinero entonces no tiene sentido y en ese momento habéis despejado el balón os habéis quitado el marrón de encima porque todo ese cliente que os está avasallando diciendo que quiere su dinero solo le tenéis que decir vale vamos a reclamarlo tranquilo tenemos un servicio jurídico Wings to Claim firma este papel y no te muevas de la silla ellos se encargan de todo ok vale dice Gustavo si el hecho de acogerse a la ley de segunda oportunidad puede afectar a las futuras herencias tuyas o de tu cónyuge a ver a las a las herencias eso habría que estudiar lógicamente en en qué situación están casados y demás por eso insisto cada caso en segunda oportunidad es un mundo y uno de los requisitos o documentación necesaria es una documentación personal es ver pues en qué estado civil se encuentra la persona que quiere solicitar y sobre ese estado civil analizar también de qué tipo porque bien es cierto que si tenemos una actividad y resulta que estoy en gananciales si mi mujer tiene algo y yo también en gananciales estamos digamos expuestos los dos patrimonios en caso de heredar y bueno en caso de heredar sabéis que la herencia pasa a ser un bien privativo de quien la recibe por tanto no entra en la en el patrimonio común pero aún así debemos ver caso a caso vale ya me he perdido un poco no sé si lo hemos comentado pero sigue las agencias preguntando cuánto tiempo es el que tiene la compañía aérea para devolver el dinero hay tiempo establecido a ver es que aquí aquí puedo interpretarlo como dos preguntas y creo que son interesantes ambas perdonad que coja el micro siempre yo que os aburrirá ya mi voz pero en el tema del tiempo nosotros hemos establecido y fijado como lo hacíamos ya hace tiempo antes de toda esta situación siete días siete días para si no tenemos acuerdo véase por vuestra parte que habéis pedido el dinero a la compañía o véase por el cliente que ha pedido el dinero a la compañía y no le han pagado tras siete días nosotros nos ponemos a reclamar el reembolso tras siete días damos ese margen lógico natural para llegar a un acuerdo en un primer momento luego respecto a qué tiempo tendría para pagar la compañía ya has visto que estamos reclamando el reembolso no hay tiempo nunca para nada si no se establece me explico imaginemos que vosotros como agencia estáis hablando con una compañía y desde la compañía le decís que os devuelvan el dinero y os dice la compañía vale y tú dices vale me lo van a devolver pero habéis especificado cuándo porque si no se especifica cuándo nunca hay un incumplimiento si yo digo el dinero me lo debes y lo quiero mañana a esta hora en este número de cuenta pasado esta fecha y esta hora vas directamente a tener una demanda en el juzgado es en ese momento donde si no tengo el dinero si se genera un incumplimiento por tanto hay que establecer los límites de cuándo si estamos fuera del juzgado si nos dice la compañía que de aquí seis meses te pagaré y nosotros aceptamos pues la libre voluntad las partes adelante no, no en seis meses no lo quiero en un mes y la compañía te dice que no pues es que no si tú aceptas los seis meses perfecto y si no hay que ponerse en manos de profesionales de abogados reclamar el dinero y a partir de ahí nosotros los plazos los marcará la agenda del juzgado ok de acuerdo dice Anjali vosotros el servicio lo dais online ¿verdad? no necesitáis porque ella dice que está en Canarias no necesitáis que sea presencial ¿verdad? sí, correcto el servicio es totalmente online no se necesita físicamente ni que venga nadie ni nada ok aunque si alguien nos quiere visitar no hay ningún problema vale por aquí por las oficinas y nos hagáis una visita eso ojalá pronto nos podamos mover libremente dice Lourdes si se puede devolver un recibo SEPA el recibo SEPA pues la verdad que en el recibo SEPA ahora no tengo un caso en mente pero pero sería la verdad que bastante complicado porque al final has autorizado al banco y tú no has tú no has lo digo además por un caso personal que me ocurrió a mí el mes pasado pues bueno no di de baja la autorización de cobro de un servicio se me cobró y claro cuando me enteré ya dije oye devuélvelo digo pero en fin no he tenido mucho éxito tampoco es un importe grande el que os cuento pero pero se me coló vamos a llamarlo así porque yo ya no quería ese servicio y se me coló porque lo tenía todo vinculado desde el banco tendríamos que verlo pero es posible que no ok vamos a ver a ver porque tengo de verdad que me pierdo perdona es que le doy vueltas al tema porque no no hemos tenido ahora recientemente algo así tan claro como el SEPA disculpa pero si se trata de un importe alto sobre un servicio que no me han prestado desde luego que sí que podremos reclamarlo si el servicio no ha sido prestado otra cosa es que a mí me venga mal pagarlo y sí que me están dando servicio ponte por caso el alquiler de una plaza de garaje por decir algo y te pasan el recibo y dices joder este mes yo la verdad que no lo hubiera pagado bueno ya pero es que el contrato sigue vivo te han dado el servicio en fin en definitiva en ese caso concreto no esto es yo creo recordar porque en fin hay muchísimos agentes pero creo recordar que se trataba de la agencia con el contrato con Turing que realmente no han recibido el servicio pero ellos le quieren reclamar si no han recibido el servicio por eso y perdonadme que esta pregunta me han pillado más si no han recibido el servicio sí podemos reclamarlo es un recibo SEPA bien ahí es una garantía también para el de cobro pero en definitiva nadie paga por algo que no recibe y esto es por ejemplo el reembolso de un billete aéreo también y cualquier otro tipo de reembolso claro hay varias preguntas también voy a intentar ya ir agrupando el tema de los seguros si es legal que los seguros emitidos y que afectan a viajes cancelados por COVID no sean reembolsables perdonadme cojo yo otra vez el micro en los seguros tenemos dos cuestiones una es la prima del seguro lo que pagué por el servicio del seguro por la cobertura pueden ser 10-15 euros por poner algo encima de la mesa ¿no? y otra cosa es la póliza del seguro en caso de este riesgo he pagado 10 euros que es la prima para que si se da este riesgo me cubra en 200 euros o me cubra el reembolso del billete y ahora resulta que tengo un problema por coronavirus había pagado 10 euros a una compañía de seguros y cuando voy a pedirles la pasta me dicen que no ¿qué hacemos desde Wings to Play? ¿no? despacho de abogados como lo cogemos y vemos tenemos que ver la póliza porque si en esa póliza dice que si tienes un problema como es el caso de coronavirus ¿no? que se trata de una situación excepcional de pandemia y todo esto y en la póliza dice que ante estas situaciones hay una cláusula excluyente de responsabilidad dice que no paga el servicio ahora bien si por ejemplo no volé y yo compré un seguro para mi vuelo viaje etc ¿podré reembolsar? ¿podré pedir que me reembolsen la prima los 10 euros? sí porque el servicio nunca fue prestado si no estaremos regalando 10 euros a las compañías aseguradoras ok vale es que hay de hecho es un tema que se repite muchas agencias preguntando dice Carmen transcurrido un año desde que se levante el estado de la se levante perdón el estado de alarma si los clientes no lo han utilizado ¿podemos las agencias impugnar a terceros los costes que resultaran si nos denuncian los clientes? sí podría ir por esa responsabilidad solidaria de la que hablaba antes pero de verdad que por experiencia y comemos de esto antes de llevar la cuestión a un año y alargar los problemas que pudieran ser llegar a ese punto y tener que enfrentarme a terceros por costes y demás yo de verdad insisto que para eso estamos nosotros os vais a quitar el marrón de en medio vais a decirle al cliente que tranquilos que tenéis el despacho de abogados de la agencia de viajes que es Wins2Clave que os va a reclamar el reembolso y que ellos pueden llamarnos ellos pueden seguirlo online como evoluciona su caso y en breve recibirán su dinero sin tener que pagar nada todo a éxito lógicamente tiene un sobrecoste es un servicio jurídico que tiene obvio un coste pero vosotros ya en ese momento os habéis limpiar las manos porque tenéis ya al despacho que sabéis que está de vuestro lado y por tanto no os va a reclamar a vosotros os va a reclamar a la compañía aérea y conocéis cómo funciona el expediente porque tenéis acceso a él y lo veis en vivo y el cliente se queda conforme y satisfecho porque tiene un especialista que le está reclamando si a mí me pide alguien que le haga una tarea que no se hace pues yo le podría dar muchas vueltas pero en definitiva voy a tener un marrón como no encuentra el especialista esto es un poco más de lo mismo insistimos que ahora mismo os viene muy bien el hecho de que hagáis para que el cliente vamos finalmente trabaje con vuestro despacho o hagaos con wish to plan y vosotros ya dejáis de ser responsables en definitiva dice Belén ¿se pueden reclamar a todas las compañías del mundo? sí a cualquiera a cualquiera y sí, sí, sí a cualquiera es que no sé qué caso poner pero a cualquiera vale dice Lorena ¿no son cinco años los que se tienen para reclamar reembolso a la compañía? sí pero es que esos son como decía antes Manu le dejo a él sí eso es lo que os comentaba antes eso es en caso de en caso no COVID digamos eso es la ley europea que nos protege a todos y que además por cancelación tendríamos derecho también al reembolso y a la compensación económica en este caso la compensación no cabe porque estamos pidiendo un reembolso por coronavirus entonces es otra ley estamos ante una ley española vale digamos entonces en lugar de cinco años pues es el reembolso de un servicio no prestado digamos claro es el incumplimiento de un contrato un servicio no prestado no tiene nada que ver con las leyes aéreas vale digamos vale aunque todo esté relacionado con aviones realmente no por eso se parece más a lo que os explicaba antes de un móvil vale de comprar un teléfono móvil por internet vale digamos que es la ley del consumidor no tiene nada que ver con las leyes aéreas que es lo que normalmente nosotros trabajamos en épocas fuera de coronavirus y que ahora seguimos haciéndolo y si tenéis reclamaciones por ahí antiguas las podemos hacer vale o sea eso sí que no hay problema como veis en la pantalla podemos reclamar incidencias hasta cinco años atrás de todas las incidencias que tenemos aquí que como veis todas no tienen nada que ver con el coronavirus vale vale entonces dice Carmen entonces la ley está por encima del real decreto ley la información que nos han dado abogados expertos en turismo no es esa no sé en qué momento hizo este comentario no quiere decir no lo ha hecho ahora mismo vale bueno primero tendría que ver el real decreto en definitiva lo que os transmito traslado yo desde la experiencia de un despacho abogados como este en el que estamos todos los días gracias a Dios con mucho trabajo con esto y dando buenos resultados es que el reembolso en coronavirus no es aplicable al reembolso por otro tipo de cancelaciones aplicando la normativa europea son es que son son hechos diferentes son hechos diferentes a mí me cancelan un vuelo pero ¿cuál es el motivo? pues mira el motivo es coronavirus una pandemia el motivo es overbooking es que la compañía ha vendido más de la cuenta el motivo es que yo estoy enfermo y cancelo mi viaje hay una serie de hechos que aplican diferentes derechos vamos a explicarlo así entonces dentro de lo que es la cancelación pues en este momento podemos tener cancelaciones de overbooking cancelaciones que no están dentro del periodo coronavirus y que sí que aplican hasta cinco años y luego tenemos las cancelaciones de reembolso por coronavirus que tienen otra normativa específica que no tiene la bueno no se aplica igual en definitiva no tiene las mismas características vale ok dice Ángeles ¿qué comisión se lleva la agencia por pasaros un cliente? pues esto lo tenéis bueno eso lo que os diga Manu también si esto esto lo podéis hablar con el grupo de gestión y en caso de no estar en ningún grupo de gestión pasarme un email y lo y os lo paso por escrito directamente no hay ningún problema vale si estáis dentro de algún grupo de gestión que la mayoría estáis así hablar con el grupo de gestión y si estáis en alguna vertical lo mismo pasárselo a la vertical que también trabajamos con verticales vale vale vamos a seleccionar un par de preguntas más porque sigo teniendo muchísimas y os invito a todos porque además ya veo que se están desconectando ya las agencias y tal entonces si os parece hacemos un par de ellas más y vamos terminando y a los que no ha dado tiempo disculpadme es que hay infinidad un montón de preguntas tenéis el correo de Winston en las que sean más concretas y que sean de un vuelo concreto de un sitio a otro entiendo que tendrás muchísimas así porque es lo que llevamos atendiendo desde el 10 de marzo prácticamente las estamos respondiendo bien telefónicamente o bien por el correo electrónico de atención al cliente no tenemos ningún problema y se resuelve todo en el mismo día o si es en el correo pues en el mismo día o el día siguiente vale mira hay varias agencias preguntando cuánto tiempo tienen legalmente las agencias desde la fecha de cancelación para devolver el dinero para que ya lo devuelvan para que ya lo devuelvan a ver para que ya lo devuelvan si nadie nos lo reclama no hay fecha claro no si esto es lo de antes bueno pero se se supone que está el cliente reclamándolo claro claro si alguien nos lo reclama pues lo que he dicho antes nuestro día a día lo aplicamos a 7 días y a partir de esos 7 días que la gente no lo sabe podríamos meternos en el juzgado en caso de un particular no creo que se meta en el juzgado porque tiene costes la visita a un despacho a voz como es nuestro en el caso para las agencias de viaje no es así pero está en torno a los 100 euros la visita y la consulta a partir de ahí plantear una demanda como podréis saber pues tiene unos costes en definitiva es difícil que alguien a no ser que sea un volumen razonable se ponga ya a defender la cuestión judicialmente ok dice Josep ¿qué pasa si el banco al pedir un ICO se salta la norma del aval del Estado en un 80% y pone como avalista principal al cliente? pues esto sinceramente no no tengo ningún caso no tenemos ningún caso y tendríamos que verlo porque el avalista de estos ICO coronavirus es el Estado otra cosa es que en los ICOs estamos creo que ahora en la segunda fase la primera fase ya se se liquidó prácticamente toda no se ha liquidado al 100% pero se liquidó ya la primera fase la segunda aún no se está liquidando gran parte de ella y han habido problemas con los clientes que firmaron un ICO por ejemplo hace un mes mes y pico y no viene el dinero ese dinero lo que está haciendo la lo que está haciendo los bancos es prestarlo directamente del dinero del banco hacer un préstamo puente que se llama un crédito puente ahí claro el interveniente principal es el banco nadie más si hablamos de ICO la verdad es que yo lo que conozco o conocemos es que los ICOs actualmente están avalados por el Estado y tendríamos que verlo porque la verdad que ahí me pillas porque no he visto otra cosa en este momento vale bueno pues invitamos a Josep a que os escriba y os cuente directamente cómo es dice Jen Jax sí por qué no ya que la compañía aérea es quien crea el problema digamos por qué no asumen ellos también vuestro 25% no hay forma de que ellos se hagan cargo de todos los gastos perdón que sea otra vez yo pero poneros en el caso imaginemos de una renta de un alquiler y ahora de repente tenéis un impago sois vosotros los propietarios y tenéis un impago y le pedís al inquilino que os pague y no os paga y ahora dices joder qué cabrón este tío no me paga y qué me queda por hacer ejecutar la ley cómo se ejecuta la ley con un despacho con un planteamiento de una demanda y un trámite judicial en definitiva quien debe dinero y no tiene intención en pagar no paga compañía aérea inquilino proveedor o vendedor de coches lo que sea quien debe dinero y no tiene intención en pagar no paga pero no tiene tampoco lo de asumir el riesgo el 25% si tú tuvieras ese impago en tu renta como he hablado el ejemplo tendrías que ir a un despacho de abogados gastarte un dinero que no es gasto es inversión porque sin ese despacho de abogados no recuperaras tu dinero y a partir de ahí obtener una sentencia estimatoria que te diga tome señor su renta del señor que tenía en su casa y le pagarán pues dos mil tres mil lo que le deba pero usted ya se había gastado mil mil quinientos claro es que es una inversión es que hay que pasar por aquí si el derecho se ejecutara gratis pues la profesión de abogados procuradores y muchísimas más personas involucradas en el derecho no existiría entonces hay un coste ese coste lo asume la otra parte si tenemos una sentencia en condena en costas que no se dan mucho ok hablamos otra vez porque parece ser que no ha quedado muy claro y con esto vamos a ir terminando con esto y con el tema de los seguros otra vez dice por ejemplo José Manuel vale es hablamos ahora de los importes que tiene que devolver la agencia vale a los clientes entonces se le tiene que devolver el importe íntegro incluida nuestra gestión y te hago otra pregunta al hilo de esto si en vez de no es un viaje combinado sino servicios sueltos también somos responsables las agencias si claro la agencia es responsable solidaria de todo lo que venda al final al final es responsable única y solidaria y ya está y luego las devoluciones pues es el 100% lógicamente bueno 100% de lo que reclame el cliente al final es lo que reclame que es lo que hablaba antes Carlos Corbalan tú eres deudor si alguien te reclama si no te reclama no si yo me he gastado 1000 y te reclamo 700 pues yo te debo 700 ante la ley te deberé 700 no los 1000 que pagaste y si me reclamas los 1000 pues lógicamente me tienes que pagar los 1000 pero en el caso de que es responsable de todo lo que has vendido claro de tu beneficio también claro también vale claro es que no se ha prestado el servicio como bien dice Carlos Corbalan al final si no se presta un servicio tú reclamas todo o sea vamos claro correcto o sea vamos a ponernos en la posición os vuelvo al móvil otra vez si yo voy a la Apple Store que lo conocemos todos y me compro un iPhone de 1600 euros si no me lo dan no voy a reclamar 1200 que es lo que valía el móvil en la fábrica voy a porque porque se ha equivocado con el móvil voy a reclamar los 1600 que yo para qué al final esto es es de sentido común tampoco tiene vale vuelta de ojo incluso aunque la agencia tenga público en su en su agencia digamos un cartel que indique los gastos de gestión son 50 euros en ese caso también el único caso que ampararía a la agencia a no devolver el importe de su gestión sería que en el contrato de viajes o en el contrato de agencia de viajes es decir del servicio de la agencia con el cliente en el mismo recoja que ante una cancelación de cualquier tipo porque sabéis que las cancelaciones hasta ahora no eran de pandemias era muy difícil bueno mira es que ha habido un volcán que está en erupción y tu vuelo o sea era un caso muy puntual hoy con coronavirus seguramente en los contratos de servicios que tengáis es probable que lo tengáis regulado o quizás no porque nunca habéis tenido grandes problemas con las cancelaciones en este sentido de pandemia y demás que hace que haya sido tan masivo en definitiva si tenemos un contrato con nuestro cliente y en el contrato se firmó o se pagó que he dicho antes que era lo mismo que ante una cancelación la agencia devolverá el 100% del billete descontando 50 euros de gastos de gestión pues entonces la agencia tendrá obligación con esa persona de devolverle el 100% del billete menos los 50 euros de gastos de gestión ok está claro vale vamos a ver dice vamos terminando como os digo el tema del seguro vale que pasa porque esto me parece interesante que pasa si ese seguro que hemos hablado antes incluye anulación nos lo devuelven también o como bueno esto más de lo que he contado antes la anulación porque el seguro tiene una póliza que son las coberturas lo que te cubre la garantía del seguro ¿no? tú al final estás pagando una garantía en caso de que ocurra pues en caso de que ocurra por 10 euros en caso de que ocurra que ocurra el que una anulación vale te devolveremos 200 euros te devolveremos el importe íntegro de lo que te gastaste más gastos de repatriación y lo que sea es un subcorda ahora bien hay que seguir leyendo las pólizas y luego dice exclusiones no aplicará la la el apartado cuarto de la cláusula tercera de esta póliza para tal no aplicará el total de las condicionantes y servicios de esta póliza para tal y aquí sí que suele haber un apartado donde están las pandemias o los desastres naturales es decir las fuerza mayor circunstancias extraordinarias donde no se hace responsable el seguro de dar su servicio por tanto no lo da hay que ir a la póliza ver las condiciones que tiene la póliza para ver si yo tenía 10 euros pagados para que si se me anula me den 400 pues habrá que ver si no tengo impedimento en la póliza si no lo tengo me deben 400 euros si analizada la póliza se considera que si tengo un impedimento pues me deben simplemente los 10 euros ya que yo no gasté tampoco esa póliza habría que ver esa prima si cabe la devolución de todos modos eso yo optaría a os diría que respecto a la la prima el importe que pagasteis pues solicitéis el reembolso y ya otra cosa es los importes que consideráis que pueden estar recogidos en la cobertura ok vale pues hacemos esta última pregunta sigo teniendo muchísimas en pantalla os agradecería un montón un montón que les escribierais o poniéndose en contacto por teléfono teniendo en cuenta que vais a ser muchos los que lo hagáis en estos días que tengáis un poquito de paciencia también que pasa si como plantea Miguel Ángel en el caso por ejemplo de Air Ticket va imponiendo sobre la marcha va poniendo fees va metiendo cosas digamos en estos últimos días él dice comenta que el 30 de abril ha puesto unos fees que no existían antes cuando se contrataron los vuelos ¿qué pasa en este sentido legalmente? la ley se aplica al momento de la compra del billete al momento de la aceptación no puedes poner condiciones a un contrato después de siempre tiene que ser previo tiene que ser en ese momento concreto lo que yo firmé es lo que es de ley al final si yo firmé el 9 de marzo pues es del 9 de marzo si firmé el 1 de enero es la ley del 1 de enero no cambia no puedes cambiarla y decir no es que ahora yo es que yo ahora esto es como lo que hablábamos en la agencia por lo que comentaba el compañero antes si tú ahora pones un cartel en la agencia diciendo que no se devolverá que no se devolverá el margen comercial digamos lo acabas de poner ahora o el cartel está ahí por eso hay que estar firmado por eso Carlos decía lo del contrato que tú lo pongas ahora y digas que está puesto ahí desde enero desde el 2002 y que pone ahí en caso de pandemias pues lógicamente eso no sirve tiene que estar firmado por los contratos de compraventa o de servicios pues igual es lo mismo si la compañía ahora ha cambiado condiciones serán para ahora para los vuelos de ahora de aquí en adelante o de aquí al siguiente cambio de contrato pero no los anteriores que son los que nosotros nos acogimos sí, sí, sí totalmente totalmente al final es también un poco lógico llamémoslo así al final es un poquito de lógica y de sentido común de sentido común está claro ¿qué pasa? si es que entras la pregunta y os la quiero hacer porque me parece interesante parece ser que también hay compañías de seguros como Intermundial que lo que están dando son bonos en vez de reembolsos están igualmente obligados las compañías de seguro a reembolso creo que están dando bonos a ver hay una cuestión jurídica que es la siguiente si alguien se reconoce un bono es que ese alguien se debe algo si hay una aseguradora que me está ofreciendo por tanto reconociendo un bono es porque me debe algo ante ya la parte que anuncia deber algo la defensa jurídica para nosotros es muy sencilla acabas de reconocer que me debes el seguro de anulación porque me has pasado un bono que se compensa con el seguro de anulación en lugar de pagarme el dinero que es lo que acordamos que en definitiva el reembolso o la solicitud en este caso del cumplimiento del contrato de seguro hace que parte contratante vease pasajero el que viaja ¿no? pone 10 euros parte contratante 2 en este caso recibe el dinero recibe los 10 euros ¿en base a qué? en base a un servicio que es el servicio de seguro donde tiene unas fólizas es decir unas garantías unas coberturas dada la situación de que tengo que aplicar esas coberturas porque se han dado a partir de ahí si el seguro no me paga está incumpliendo su parte del contrato porque si el contrato decía que me podía pagar en especie es decir que me ofrezca un viaje a Bali o que me ofrezca un bono pero si el contrato dice que en caso de anulación me devuelve íntegro el dinero cash metálico o en caso de anulación me da 200 euros está tipificado el cash y no hay que ni siquiera sacar una tabla para hacer una valoración entonces me debe dinero pero no me debe un bono está incumpliendo con el bono en caso de que el contrato no indique que me puede pagar con un bono está incumpliendo bueno pues estamos a puntito de cumplir las dos horas sigo teniendo como os digo muchísimas preguntas os agradecería infinito a todos los agentes que por favor contactéis con Wins2Claim porque ya hay algunos agentes diciéndome que estamos ya tardando mucho así que por nuestra parte si os parece Manuel y Carlos damos por finalizado el webinar si queréis despediros vuestro micrófono vuestro muchísimas gracias a todos por la atención vemos que los asistentes habéis sido un número muy alto lógicamente hasta el final del webinar por lo que vemos que hay muchísimo interés y agradecemos la estancia hasta el final de la mayoría de todos muchísimas gracias nos agradezco yo también la asistencia ha sido muy alta con mucho interés y os podemos responder como lo hacemos siempre con el máximo interés por nuestra parte e intentemos con el mayor beneficio gracias y esperemos que vaya todo muy bien un saludo estupendo muchísimas gracias Carlos y Manuel y muchísimas gracias sobre todo a los asistentes os deseo un feliz día mucho ánimo y nos oímos nos oímos muy pronto gracias 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 gracias